Iniciamos con las noticias, por lo menos ocho viviendas fueron arrastradas por la creciente del río Dagua, el Lobo Guerrero Ot. Así es que leotras, 14 casas están a punto de colapsar, 90 minutos estuvo en la zona de la emergencia invernal que ya amenaza en otros municipios del Valle del Cauca. Aseguran los habitantes de la vereda El Mango que el río llegó con tal fuerza que causó gran temor entre la población. Dicen que las casas cayeron como una torre de naipes y que aún hoy el riesgo continúa. El río bujaba horrible, el sonido de las piedras, el río bujaba, era como algo duro, como que roncaba la tierra, fue aterrador. Este es el sector de Viento la Mina, aquí en Lobo Guerrero, por lo menos 150 familias quedaron incomunicadas a raíz de la destrucción de un puente peatonal. Arrastrado por el río Dagua. En este caserío, los dos puentes peatonares desaparecieron del mapa. La creciente arrasó con estos dos pasos indispensables para buscar la salida a la vía al mar. El puente es muy importante porque acá hay muchos habitantes, hay adulto mayor, hay niños y es la única salida que teníamos hacia el otro lado. Ahora solo queda esperar que las autoridades se hagan presentes con las ayudas de primera mano, mientras se busca la adecuación de la zona afectada. Se necesitan ayudas humanitarias y también colchonetas, elementos de aseo y hago un llamado a todas las personas de Colombia para que fijen su mirada acá en Lobo Guerrero y nos ayuden con ayudas humanitarias. Desde Dagua ya inició una campaña para socorrer a estas personas que quedaron con sus exeres a la intemperie en un sector inestable y en una época en donde se anuncian más lluvias. Gracias.